Hola, bienvenidos a este curso de fundamentos de Webpack 5 donde veremos cómo empaquetar aplicaciones utilizando Webpack. Primero que nada soy Pablo Fernández Franco, soy desarrollador de software, actualmente trabajo en Idealista y bueno soy experto desde hace ya varios años en tecnologías web. Yo utilizo Webpack en mi día a día desde la versión 3 y bueno ahora ya pues estamos actualizando un poco a la versión 5 donde iremos viendo a lo largo de este taller las cosas que han ido cambiando a través de las versiones. Los requisitos de este curso es bueno tener un manejo con javascript, no vamos a ver temas de sintaxis de javascript ni vamos a explicar nada porque se considera que ya se debe de tener un conocimiento básico de javascript. Al final Webpack como ya veremos es una herramienta configuration driven, es decir movido por configuración y esa configuración se hace todo a través de objetos javascript, con lo cual se considera requisito tener un manejo básico medio de javascript. Luego conocimientos de sistemas de módulo, un conocimiento general, tampoco implica haber utilizado import dinámico ni cosas un poco más avanzadas, pero sí que las dos especificaciones más utilizadas que son los nuevos módulos de S6 que se introdujeron en el en el más querido 2015 y como JS que es el sistema de módulos de Node.js. En cuanto al índice de los contenidos que vamos a ver durante el laboratorio pues será la introducción que veremos que es Webpack, por qué vamos a usarlo, el proyecto que vamos a estar utilizando para ir empaquetándolo con Webpack. Veremos los loaders que son los loaders y bueno yo he elegido los que me parecen uno de los loaders más utilizados, pero bueno ya veremos que luego realmente no varía tanto entre el uso de unos con respecto a otros. Hay un API que es más o menos estándar y luego bueno cada uno pues tiene su documentación y tal. Veremos los principales, los que yo creo que son los más utilizados y los que yo también he utilizado más en los trabajos que he tenido. Veremos también que son los plugins, como gracias a los plugins podemos traer a Webpack, las tareas que antes hacíamos con los típicos task runners como Grant, Gulp y ese tipo de cosas. Veremos también herramientas de Webpack que no se salen un poco de los conceptos básicos y los componentes de Webpack que al final son los loaders y los plugins y nos permiten hacer cosas pues para mejorar el desarrollo en general. Como puede ser un servidor para ir arrancando nuestra aplicación, ver cómo generar los source map, etcétera. Y luego finalmente empaquetaremos para producción. Pues en todo el proyecto que vamos a ir trabajando durante el curso vamos a ir con pocas, ya veremos que con pocas líneas porque Webpack 5 sí que nos da muchos default y con pocas líneas pues vamos a poder coger en nuestro proyecto y prepararlo para producción. Utilizando ya sea formas de configurar esa build de producción con variables de entorno, con modos ya sea de producción o de desarrollo, etcétera. Y optimizando la caché para que el usuario pueda ir cacheando los ficheros que nos vayamos descargando, que se vayan descargando del proyecto. Al final los objetivos un poco en general del curso es tener un manejo de Webpack 5, entender bien sus componentes y poder utilizarlo a nivel tanto básico como medio, incluso veremos también alguna cosilla avanzada. Uso de loaders y plugins, que son los componentes básicos de los que se compone Webpack. Uso de source maps, análisis de bundles, análisis de bundles en aras de luego poder optimizarlo, el resolver que tiene Webpack, el de observer, etcétera. Y finalmente pues configurar un proyecto para producción en pocas líneas. Tener claro bien todos los conceptos para luego extrapolarlo a cualquier tipo de proyecto, porque al final la configuración para producción suele ser bastante bastante estándar. Vale, pues hasta aquí los contenidos que vamos a ver y los objetivos del curso.